El Fondo Social Europeo financia un plan de formación y orientación profesional para jóvenes en Calatayud. El Ayuntamiento de Calatayud ha recibido una subvención del Fondo Social Europeo para desarrollar el plan integral de formación y orientación profesional para la juventud de Calatayud. Es un proyecto orientado a la formación y a su posterior inserción laboral y trabajará con 50 participantes de entre 16 y 30 años en situación de desempleo. Para ello, estos deberán estar inscritos en el Programa de Garantía Juvenil del INAEM. Se llevará a cabo durante este año y será el tercer programa de formación para el empleo destinado a desempleados que impulsa el Ayuntamiento de Calatayud durante este año 2018 junto con la Escuela Taller y el Taller de Empleo. En el marco de este proyecto se impartirán dos cursos, el curso de gestión auxiliar de almacén y logística y el curso de ventas y redes sociales con fines comerciales. Son perfiles que tras el estudio realizado cuentan con nichos de empleo en la zona. Los cursos se realizarán en instalaciones municipales entre el vivero de empresas y la Casa de la Juventud. El Ayuntamiento de Calatayud ha aceptado la subvención y en los próximos días se trabajará en la puesta en marcha de este programa. El programa cuenta con un presupuesto de 17.164 euros de los cuales el Fondo Social Europeo aportará 15.772. Y la empresa Taireca contratará a un tornero y a un fresador de control numérico. La empresa Taireca ha solicitado al Ayuntamiento de Calatayud la divulgación de dos ofertas de empleo. Incorporará de forma inmediata a un tornero y a un fresador, ambos con conocimientos de control numérico. La selección de perfiles se realizará a través del INAEM. Con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen un agradable día de los enamorados y les esperamos de nuevo mañana a la misma hora.